Sí, bueno, era un momento demasiado ansiado porque pasó mucho tiempo desde que los clubes en general ya habían podido empezar a practicar con estas categorías, que es de chicos de 12, 13, 14 y 15 años. Reitero lo que ya habíamos hablado en otra nota, que se dejaba practicar únicamente chicos de 16 años hacia arriba, digamos inclusive la primera. Así que bueno, están todos felices. En realidad el volver acá, el tener un punto de encuentro, no solamente el tema de las prácticas, el tener un momento para distenderse y no estar tan encerrados por ahí, ¿viste qué es eso? Los papás se quejan mucho de las computadoras, las redes y todas esas cosas. Entonces bueno, esto nos saca un poco de esa situación. Y la verdad con la asistencia de 20 chicos, que son el total, el lunes hicimos una práctica, había 20 chicos. Entonces lo que hicimos a partir de esta práctica miércoles, que es la segunda, es dividir dos turnos, con 10 chicos cada turno, tienen más cantidad de repeticiones para trabajar, más tranquilos, podemos corregir mucho la parte técnica, que es lo que podemos hacer, porque son todos trabajos individuales, no podemos pasar la pelota, no podemos hacer trabajo de grupo. Entonces como es todo individual, nos permite ir corrigiendo bastante la parte técnica del jugador. Entonces me parece que con 10 jugadores se hace mucho más fácil que con 20, y aprovechamos más, como te decía, esa situación. Fundamental para los chicos inferiores tener que volver al club, porque bueno, por ahí en su momento hablamos de la primera, pero los chicos de alguna manera son los más perjudicados con esta inactividad que han tenido en este tiempo. Sí, sí, claro, porque aparte a veces son los chicos que no tienen escuela, no tienen, no sé, actividad de inglés o folclore o danza o lo que sea. Entonces esto es una parte de una de esas actividades que pueden hacer, y bueno, y encontrarnos, ¿viste? Porque un poco también el club es eso, es la parte social, es la parte del encuentro de los chicos, es compartir con... seguramente hay chicos que no se han visto en toda la pandemia acá, porque hay de diferentes zonas de la ciudad, de diferentes escuelas que por ahí no han tenido contacto, diferentes formas de ser, qué sé yo, algunos salen más y otros no tanto. Pero sí, básicamente, para ellos es fundamental, por más que hoy sepan, porque estamos casi convencidos de que no va a haber un torneo, ¿no es cierto?, ya a esta altura del año. Pero bueno, que esto nos sirva para el año que viene, para ir afianzando un poco todo lo que es concepto técnico sobre todo. Me hemos resumido, entonces, ¿qué días de la semana van a estar entrenando y en qué horarios? Bueno, yo tengo los mismos horarios con los chicos que con los grandes, que serían lunes, miércoles y jueves. Arrancamos a las 6, el primer turno termina a las 7 menos cuarto, el segundo turno arranca a 7 menos cuarto, termina a 7 y media, y de ahí a las 7 y media, un rato antes de las 9, porque por protocolo tenemos que llegar hasta las 9 con los más grandes. No te quiero molestar mucho tiempo más, dentro de pocos días va a arrancar un torneo virtual, del cual no van a estar formando parte. No vamos a estar formando parte porque recién ahora estamos empezando. Yo en realidad no sabía, el lunes cuando llegamos acá, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, con los chicos, digo, en cantidad, como para poder inscribirnos. Pero bueno, no resulta tampoco en la forma de competencia, si bien puede ser que a los clubes de Santa Fe les venga bien, porque se encuentran entre ellos localmente, digamos, pero la forma de competencia virtual, que nosotros vamos a competir con un equipo que no está acá, está en su cancha, y cada uno hace cosas individuales también. Los grandes, por supuesto, le dimos la decisión, porque son grandes ya, decidieron que no, que prefieren seguir entrenando esa hora 50 casi, adaptando físico, táctico y técnico. Y bueno, los chicos estamos, mirá, todavía estamos tratando de arrancar, así que se va a hacer complicado. Nosotros no vamos a participar del torneo virtual que se organizó. Bueno, enfocarse un poco en las prácticas, y bueno, ya se verá después para más adelante, cuando haya alguna competencia distinta, o lo que sea. Sí, bueno, tenemos una idea que siempre la tuvimos desde que empezó esto, teniendo en cuenta que posiblemente no se jugar un torneo, y viendo cómo llegamos hacia diciembre, con el tema de los casos, de los contagios, pero de poder hacer aunque sea un torneo interno de chicos, jugar un 3x3, ese tipo de torneo, pero jugarlos, digamos, jugarlos partidos. Así que bueno, todo depende de cómo se vaya desarrollando, esto nadie tiene la bola mágica para definirlo, pero bueno, es una de las ideas y esperemos que la podamos concretar.